Gracias al apoyo solidario de la Embajada de Suecia y a la disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, desde el mes de agosto de 2022, la Comisión de Conciliación Nacional, en articulación con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, puso en marcha en cinco establecimientos de reclusión del orden nacional, con más de 170 personas, una iniciativa pedagógica denominada Diplomado en Herramientas para la ambientación de escenarios de negociación que conduzcan a acuerdos para la reconciliación y la paz en Colombia. El fin último de la pena es la resocialización. Efectivamente aquí podemos evidenciar como un proceso de resocialización a través del respeto entre todos, porque hay actores de diferentes organizaciones, diferentes pensamientos, corrientes políticas, pero todos pudieron llegar a un mismo acuerdo y una voluntad importante de cambio. Entonces sí, queremos replicar esto en todo el país y la Comisión ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo porque hay más respeto. Nosotros como Mesa de Paz esperamos que nos sigan dando capacitación, primero. Segundo, poder empezar a trabajar desde ya, aportar a la paz. ¿Cómo aportar a la paz? Primero esperar que el alto gobierno organice como un marco jurídico, porque hay la posibilidad de nosotros, en mi caso, de ayudar a movilizar gente, hacer entrega armamento, pacificar la guerra entre pasiones de carteles, porque ya como en sí carteles, carteles no los hay, ya son cartelitos podemos llamarle. Pero hay la manera de ayudar para hacer como un acercamiento al gobierno y poder desarmar a una gente, poder pacificar el Valle del Cauca, el norte del valle. Y vuelvo y le repito, ojalá todo el resto del país. Entonces esperamos pues podernos poner a trabajar ya mismo, no que quede todo en el cuaderno y en el escritorio y se acabó, no. Tratar de ayudar como podemos ayudar. Hemos escuchado atentamente la invitación que han hecho a una reflexión del gobierno sobre la posibilidad de una reducción de penas. Eso está en manos de la justicia, el Ministerio de Justicia y por supuesto el propio presidente que respetando la autonomía de los poderes lo planteará en su momento. Lo que sí podemos decir es que en los centros penitenciarios de Colombia, no solamente este de la Tramacúa, sino en otros, se vienen desarrollando manifestaciones claras de aportar a la paz desde el centro penitenciario y también haciendo un desarrollo de iniciativas que pretenden concretar la justicia restauradora. Las limitaciones iniciales son muchas, pero la creatividad y los espacios de iniciativas como las que aquí se están dando en una mesa de paz incluyente, creo que nos aporta elementos para la construcción de la paz y una nueva política criminal en Colombia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año. Te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año. Te deseamos en Tortas Negre.